¡Aire! 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 Y aquí no te he borracho, no para mi familia Y aquí no hay familia, quiero ver felicidad Muchas por el problema, a ver por qué son las que quieras Quiero dejarlo, llorar y con nada, no te voy a comentar Y aquí no te he borracho, a ver por qué son las que quieras Que son las que no te tocan, no te tocan Y a ver si el beso un poco se le gustó